Aunque me muera Por verte y no iré a buscarte Aunque el recuerdo me llegue Y destroce mi alma Te olvidaré Aunque mi vida se acabe Y tu alma me llame Y juro que no he de rogarte Aunque te ame Te voy a olvidar Lo juro por Dios Me quito este nombre Me escupe en la cara Te voy a olvidar Te voy a olvidar Por mi madrecita Que te dio a olvidar Y si no que se venga La ingranda Siempre fui tu pasatiempo Y bien lo recuerdo Pero me queda un consuelo Pa' decirle a la gente Que fui tu dueño Y no niego Que estuve triste Cuando te fuiste Y no niego yo Y te lo digo Que también te quise Te voy a olvidar Lo juro por Dios Me quito este nombre Me escupe en la cara Te voy a olvidar Te voy a olvidar Por mi madrecita Que te dio a olvidar Te voy a olvidar